Este grupo de jóvenes del taller de educación del Instituto Penitenciario Inpetrujillo se presentaron en la ceremonia por un año más de la independencia del Perú en el penal El Milagro, mostrando su arte a través del canto urbano dejando un mensaje y un sentido de patriotismo Esta cultura hip hop se caracteriza sobre todo para que los muchachos jóvenes como nosotros comiencen a practicar este arte, que puede ser el baile como el break dance la pintura como el graffiti, el rap que es la música para que empleen su tiempo en este arte más que en delincuencia Lamentablemente nosotros somos un reflejo de esta sociedad el reflejo de repente equívoco de los problemas que ha habido en la calle y ahora estamos aquí Un promedio de 50 reclusos de entre 19 a 30 años de edad que cuenta el taller de educación señalan que se encuentran arrepentidos de los actos negativos que cometieron en su libertad y ahora buscan a través de este arte musical regresar a la sociedad totalmente reinsertados Nos gustaría pedir apoyo de repente a las empresas o organizaciones que nos puedan apoyar porque nosotros tenemos todo el talento y tenemos las ganas de hacerlo, de cambiar nuestra vida a través de la música, del arte pero tal vez no contamos de repente con los equipos necesarios para el taller El taller recién tiene poco tiempo de implementado, no tenemos ni un mes y en realidad todavía nos faltan muchos equipos, de repente micrófonos, parlantes, consolas todo ese tipo de cosas que son necesarias para nosotros y no contamos con ese apoyo Dejando a un lado el patriotismo, nos deleitaron con una improvisación tras la crisis política y del poder judicial Yo, 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 esto no es de tiradera, esto es tan solo un freestyle Hablando de lo que en este país hoy en día no hay Mañana yo no sé qué es lo que pueda pasar Me acuesto esperando que la corrupción se pueda acabar Queremos que el corrupto venga preso primero Acá muchos muchachos jóvenes queremos la oportunidad Beneficio para los primerizos que no nos vean mal Mucha gente queremos cambiar, sistema corrupto la pagarás 2-0-1-8, Waikimax y Prince, representando desde acá, desde el milagro La gente sí nos ve, la mejor prensa en Cosmos TV Finalmente esperan regresar pronto con sus familias y recuperar el tiempo perdido pero ahora con ganas de hacer mejor las cosas